El desafío del pensamiento y la tendencia a juzgar, una exploración filosófica. La capacidad de pensar es una de las facultades más singulares y poderosas del ser humano. Sin embargo, es un proceso que puede resultar desafiante y agotador. En muchas ocasiones, en lugar de pensar de manera profunda y reflexiva, las personas recurren al juicio rápido. En este artículo, examinaremos por qué pensar puede ser difícil y por qué la mayoría de la gente a menudo prefiere juzgar en su lugar. La naturaleza intrincada del pensamiento El proceso de pensamiento implica una serie de pasos complejos, que van desde la percepción inicial de información hasta la formación de ideas, razonamiento, análisis y síntesis. Cada paso puede requerir tiempo, esfuerzo y concentración. Además, el pensamiento a menudo implica considerar múltiples perspectivas y ponderar diferentes argumentos, lo que puede ser mentalmente agotador. La tendencia a la simplificación Fomentar el pensamiento crítico A pesar de los desafíos que presenta, el pensamiento crítico es fundamental para la toma de decisiones informadas y el crecimiento intelectual. Fomentar el pensamiento crítico implica estar dispuesto a abordar la complejidad, cuestionar las suposiciones y buscar evidencia sólida antes de llegar a conclusiones. Es una habilidad que puede desarrollarse con práctica y esfuerzo. Conclusión El acto de pensar de manera crítica y profunda es una habilidad valiosa que a menudo es subestimada o evitada debido a sus desafíos inherentes. Aunque el juicio rápido puede proporcionar una solución rápida, el pensamiento crítico nos lleva a un entendimiento más completo y preciso del mundo que nos rodea. Como seres racionales, tenemos la capacidad y la responsabilidad de abrazar el pensamiento crítico y resistir la tentación de juzgar sin reflexión. En última instancia, es a través del pensamiento que exploramos nuevas ideas, resolvemos problemas complejos y avanzamos como individuos y como sociedad.